que están temblando, que tienen miedo porque recuperemos que fue el Instituto Estatal Electoral quien nos propuso dos debates. Nosotros inmediatamente aceptamos el debate del 4 de mayo y el debate del 14 de mayo. Nos parece que era un esquema suficiente, vamos a decir, a lo mejor no el ideal, pero por lo menos el esquema mínimo para abarcar los distintos problemas de Chihuahua y tener realmente tiempo entre seis candidatos a gobernador, desahogar y desarrollar con más amplitud los temas específicos. Ahora se quiere sólo un debate entre los seis candidatos, con un formato de nueva cuenta muy rígido, nada flexible para la interacción, para el intercambio, la réplica, la confrontación de las ideas y con tiempos muy acotados. ¿Por qué cambió de opinión el órgano electoral? Porque está supeditado a lo que le diga el gobernador de Chihuahua y el PRI. Porque fueron los que no quisieron. En realidad, se tuvo que desdecir el órgano electoral y señalar que no había condiciones técnicas. ¿En qué se basó para decir eso el órgano electoral? En que la Cámara de la Industria, de la radio y la televisión, le digo que sólo podía transmitir un debate. Lo cual me parece que es un condicionamiento inadmisible para el derecho a la información.